Estuvimos probando y estuvo muy bien, pero ahora no sé qué pasó. No se preocupe, doctora. Cuando esté lista, adelante. Puede compartir su pantalla, perdón. Claro que sí. Bueno, efectivamente, como ya lo había mencionado la presentadora, pues yo soy originaria de Amosope, Mota, Puebla, que se encuentra ubicado en el estado de Puebla. Mi papá es artesano, soy hija de artesano. Y, bueno, el interés principalmente por esta actividad artesanal en Amosope se debe, en primera, más que profesionalmente, pues es más bien una manera personal de un poco agradecer este agradecimiento y, sobre todo, este compromiso social que tenemos los historiadores de devolverle algo a nuestras comunidades de donde nosotros provenimos. Entonces, la publicación del libro y la investigación, pues fue parte de la investigación para obtener el grado de maestra y, posteriormente, de doctora en estudios rurales, pero más que profesional, pues era más algo personal, devolverle algo a mi comunidad de la que yo provengo, realizando una investigación. Y, obviamente, los artesanos, cuando los entrevistaba y al ser conocidos por mi papá, porque soy hija de artesano, pues ellos se sentían emocionados porque alguien estaba interesado en una actividad artesanal en la cual, pues, obviamente estaba interesada y que, además, era parte de la comunidad. Y, bueno, voy a empezar hablando acerca del herrera artesanal y debo mencionar que esta actividad artesanal es parte o un elemento muy importante del patrimonio cultural de Amozoc, ya que en Amozoc, pues, existen otras ramas artesanales. No sé si se vea que está pasando. Sí, bueno. Doctora, si me da un momentito para interpretar, para no hacerlo, para que va a ser un poquito difícil, pero, diámonos adelante, si me da un espacio. Bueno, she was saying, as our host mentioned, the topic is about the blacksmithing in Amozoc and our presenter today, María Mercedes Rodríguez-Pérez, she's the daughter of an artisan and her interest came from growing up in that environment, including the publication of her book. She needed to sort of learn more as a historian about the tradition of the blacksmithing in Amozoc, but also, very importantly, as a way of giving back to her community. Aside from growing up within it, it is sort of a family affair, and she's very happy to be able to contribute in this way to the community. Adelante, doctora. Yes, well, I was going to tell you that in Amozoc, there are other ramas artisanals, like the alfarería, and this is divided, at a time, in two subramas. One, the elaboration of utensils of cuisine, like the soy, the cassettes, the jarrows, and also the other that is of use ritual, like the saumeries and the candelebros. También en Amozoc se elaboran figuras navideñas que son conocidas como los nacimientos, en este caso, el niño Dios, Jesús, José y María. También se realiza la talavera. Entonces, por eso mencionaba que la herrería artisanal para carvalgadura pues solamente era una de las actividades económicas que se practican en Amozoc. So, Amozoc has two different lines of artisanal work. One is the blacksmithing, and the other one is around clay. They make different sort of housewares, as you were shown on the previous image, including sort of religious imagery, as she was showing. So, there's two main economies in Amozoc. Again, one is the blacksmithing, and the other one has to do with the clay, as you were shown in the previous image. Bueno, ¿qué vamos a entender por la herrería artisanal para carvalgadura? Bueno, se debe entender como la elaboración de las guarniciones de la silla de montar y los arneses del caballo, y lo comprenden los estribos, las cabezadas, los botones, las punteras, los chapetones, los frenos y las espuelas. Algunas, pues, son parte de... Todas estas piezas ayudan a dominar a los sequinos y algunas piezas son parte del atuendo del charro, en este caso de las espuelas y de las cebillas. Y, bueno, en las imágenes, pues, voy mostrando en la primera diapositiva, pues, todo lo que conforman las guarniciones de la silla de montar, que son las partes metálicas en el fuste. Ya mencionaba que, bueno, el fuste va forrado de cueraje y ya después, posteriormente, las piezas de metal, que son las que se elaboran en Amosol. So, some of the main lines of work within the blacksmithing include all of the equipment or the hardware necessary for horsemanship, such as the stirrups, all of the different pieces that go with the saddle, bell buckles, and as you were shown in the previous images, but kind of everything that has to do with sort of dressing the horse and the equipment that is part of the charreria tradition. And again, everything that has to do with sort of dressing all the equipment for the horsemanship and specifically for the saddle and belt buckles. Bueno, en esta actividad artesanal, bueno, aquí vemos algunas imágenes de villas y en la siguiente diapositiva, pues también distintos diseños y modelos y también en distintos materiales las espuelas. Otra especialidad que se puede decir es artículos de lujo como es el buste forrado en acero. Cabe mencionar que esta es una de las nuevas especialidades de las que les voy a estar hablando en un momento más. So some of the specialties also include spurs and also all of the decoration for the saddle, for the saddle itself as shown on the images. En esta diapositiva les muestro la ubicación geográfica de Amozoc. Vemos el estado de Puebla, vemos en color amarillo el municipio, todo el municipio de Amozoc. Sin embargo, en donde se concentra la manufactura o la elaboración de estas guarniciones de silla de montar es la que se encuentra ubicada la espuela. So this image shows the state of Puebla and more specifically the municipality of Amozoc and where you see the yellow section that is Amozoc itself where the spurs is sort of the specialty of Amozoc itself. Bueno, después de que les mencioné que Amozoc no solamente se dedica a esta actividad artesanal, entonces cuando yo inicié la investigación me preguntaba por qué se había anclado esta actividad en Amozoc si ellos eran un pueblo de alfareros y encontré dos explicaciones. La primera tiene que ver con la posición geográfica del lugar con respecto al camino real de México-Veracruz, uno de los caminos más importantes durante la época colonial, ya que en este puerto llegaban todas las mercancías de Europa pero también se exportaban y la otra explicación del anclaje territorial de esta actividad es la presencia de ranchos y haciendas en el lugar. So when I started doing my research I kind of asked why is this artisanal activity concentrated in this section and the answer came it is because of the geographic location but very importantly because of the route from Mexico to Veracruz happened. which is where all of the commerce all of the exchange happened during the time of the colonization kind of both ways that's how they transported all of the goods to be shipped to Spain but also that's how the exchange from Europe and mainly Spain to Mexico happened so that was kind of the reason why the route or why it happened in that region. And well with respect to the geographical of the place with the path real well this the village came precisely to to pay services to the travelers like in this case the venda the mesones what actually would be a hotel as well as well the reparation of carretas and the pieces of the silla de montar so we see the importance of the communication in the anclaje territorial and commercialization of the pieces is very important because the path has with the path and the introduction of the ferrocarril and currently another of the communication is the road and the autopista and well this is what I mentioned is that the equinos were introduced in America the horse the the mula and the burro are animals desconocidos here in America and that help the transport of people and mercancías and that is the hypothesis of why this artisanal in Amozok so again as she started doing her research she figured out that it made sense why the blacksmithing sort of took off specifically in Amozok one because of the geographic location but also she realized that Amozok or the community itself provided services to the people traveling as the Spanish introduced the horse the mule and the donkey became evident because of the route there were haciendas or mesones as they were called which served as hotels or stays for the night during the travel time or as the route served as an exchange for goods and services and again it kind of made sense because of what was happening with commerce and exchange but also later on because that's where the train was installed or there was a train route that sort of gave space for more commerce and exchange the map that I present is precisely to show a Amozó which is like a intermedio first in a circuito more short in this intermedio between Puebla de Los Angeles one of the most important during the time colonial in Mexico and also a pre-hispánico of Tepeaca the next map shows a much more amplia is decir desde Puerto de Veracruz hasta la Ciudad de Mexico que durante la época colonial la Ciudad de México fue el centro de poder político y económico durante la época colonial so in the previous map she was showing the geographic location of Amozoc kind of on a smaller scale Amozoc is located between Puebla which played an important role during the colonization and Tepeaca and then on the next slide it kind of shows again sort of the location of Amozoc between a larger route which is again Veracruz and Mexico City which played a very important role during the colonization y bueno con lo que respecta a la presencia de haciendas y ranchos bueno podemos ver que en la cabecera existían ranchos como la Concepción Capula o Capulaque Las Vegas Las Ánimas Santa Cruz La Calera San Francisco Tosiyuca entre otras por mencionar solamente algunas y en el resto del municipio pues encontramos como San Bartolo Flor del Bosque San José de Los Álamos por mencionar solamente algunas y el ganado o los equinos en esta en estas haciendas pues se debe precisamente por las labores agrícolas que desempeñaban sobre todo para la vigilancia de los cultivos So again kind of looking at Amosok the municipality itself there are quite a few haciendas that played an important role and therefore served as the stays during that cultural exchange and in the municipality itself kind of the same thing happened there were a few haciendas that serve as stays and as the locations for exchange in commerce and as with the introduction of the horse or the equine which were used to sort of keep an eye on the farming and the cattle ranching of the region and well something I also have to investigate is about the history of this artesanal in Amozó it is who have practiced this activity in Amozó I well I have tablas of people that from the 18 to this artesanal this was thanks to the information matrimonial that are in the arch parroquial Amozó y durante el siglo 18 podemos ver que las personas que desempeñaban esta actividad pues encontramos españoles indios caciques mestizos castizos perdón pardos libres ya para el siglo 19 empiezan otra vez españoles indios castizos y algunos más ya para el siglo 19 con la independencia de México pues ya los los artesanos ya no se registran como indios o ya no mencionan su grupo o condición social sino más bien se denominan como mexicanos americanos o naturales originarios o vecinos de Amozó y la otra tabla pues son sobre todo herreros que se registraron en un padrón de sudadanos y también en el archivo parroquial entonces cuando ellos se iban a cazar pues tenían que dar su información a que se dedicaba entonces gracias a estas informaciones matrimoniales pues yo pude reconstruir desde qué siglo bueno ellos empiezan desde el siglo o estos registros empiezan desde el siglo dieciocho ya que en México hubo un proceso de secularización es decir que antes eran administrados por las órdenes mendicantes y en el caso de Amozó los franciscanos pero una vez que se seculariza pues obviamente el registro pues ya lo llevan los párrocos entonces por lo tanto no quiere decir que en el siglo dieciocho apenas iniciaban sino más bien desde la época colonial ellos ya lo habían ya le estaban practicando sin embargo por la pérdida de estos registros pues no hay una evidencia clara de siglos anteriores al siglo dieciocho so as she was trying to figure out who started practicing the blacksmithing she had to go to the civil registry and look at the marriage or marriage certificates to figure out who was doing the blacksmithing in the 18th century there was quite of a mix direct descendants from the Spanish indigenous who own haciendas mestizos or those who were mixed between the Spanish and the indigenous communities and also they're called castizos which was a sort of caste sort of societal name or classification and then in the 19th century with the independence of Mexico they all started to register themselves as either Spanish or indigenous but also very much so as Mexicans or Americans or aboriginals from the neighboring towns of Amozoc and this is kind of looking at looking at those records that's kind of how she was able to figure out what families or who was practicing or doing blacksmithing work from the 18th century through the 19th century and well the next diapositiva shows a list of talleres that are in the municipal of Amozoc and many of the artists that I have recognized as the teachers their teachers this list is one of the sources primordiales porque muchos de los artesanos todavía dicen él fue mi maestro o en algún momento él enseñó a mi papá so as she started to compile the names she was able to sort of see exactly who it was or who those individuals were that are practicing the blacksmithing and you can still see that those individuals are recognized nowadays by some of the people that are practicing currently the blacksmithing in Amosok and yes when you mention the names they still recognize those individuals because they say yes he was my teacher or he was my dad's teacher and that's how the tradition of the blacksmithing remains to this day y bueno la forma de la organización social del trabajo en esta actividad artesanal son sobre todo talleres familiares y en la depositiva les muestro algunas personas que tienen sus talleres familiares en la imagen que se encuentra en la parte superior todos son hermanos a excepción del más joven que era su sobrino y la imagen de la parte inferior es el taller del señor Modesto Morales generalmente la transmisión de saber hacer se da de padres a hijos y pocas veces a las mujeres y en este caso en el taller del señor Modesto Morales pues si él ha enseñado a sus dos hijas en la foto aparecen sus hijos a excepción del chico que tiene la gorra él es su nieto entonces podemos ver que la transmisión de saber hacer pues es este generalmente de padres a hijos y muy pocas veces para las mujeres aunque también en Amosok existen talleres asalariados es decir personas que trabajan en un mismo taller pero que no tienen ningún lazo sanguíneo as you can see in these images most of the blacksmithing is passed down within the family the top picture was showing a family so usually they're all siblings except for one was the youngest I believe in the picture that was a grandson and the bottom picture so in general this is an activity that's practiced by men it is rare to see that women also do the blacksmithing work but in the bottom picture you see a shop by Modesto Morales most of them are his children and except for the one with the hat that is his grandson and in this case you see that there's also women who are practicing or helping in the shop it is rare to see that there's individuals from other families that work in the same shop but in some cases there are individuals who work for a particular shop but they're not related by blood or with family by family well we have also other photos of the case of the of the Romero Cepeda is also a case excepcional because well they're their are sons of of their daughter so they're taught to their sons to their but their of their daughters and the next is the of the of Merced Morales Y ahí podemos ver tres generaciones, él, sus hijos y también sus nietos. Y en la última fotografía, pues, es el taller del señor Félix Aguilar, que en este caso le estaba enseñando a su nieto político. Entonces, ahí vemos también que los talleres familiares, pues, tienen relaciones laborales bastante complejas. So, there are quite a few different dynamics taking place within the blacksmithing. On the top left picture is the shot by the brothers Romero Cepeda. In this case, he didn't really teach his children. In this case, he is teaching the children, also his grandchildren, but they are his daughter's children. The top picture on the right, it's also quite an interesting dynamic. There's actually three different generations there. So, it's the grandfather, the children, and the grandchildren. In the bottom picture, the shop from Félix Aguilar, it is also kind of interesting to see he's actually teaching or passing on the knowledge and tradition to his grandchildren. Y bueno, también es importante mencionar que actualmente, pues, existen las viejas especialidades y las nuevas especialidades. Y bueno, entre las que podemos mencionar de las viejas, pues, son precisamente la elaboración de los cerrajes, la elaboración de los estribos, de los frenos. Ahí les muestro algunos de los modelos. También de espuelas, que son las que llevan, los que llevan o son parte del atuendo del charro. Y ahí podemos ver distintos materiales, distintas técnicas, distintos modelos y también distintos diseños. So, as you can see in the, in the different images, there's quite a few, quite a bit of a variety of designs. The first slides are showing sort of the old style for spurs and stirrups and there's different techniques, different styles, different designs, which is very, very common within all of the attire for the charro. So, and it still continues to be the case these days, where kind of thinking about the creativity of the artisans based on the demand, you know, that's kind of how they operate. But just quite a, quite a bit of a variety, both on materials, designs, and styles of work and the type of work that they do from the spurs, the stirrups, the bridles, and belt buckles. And within the new specialties, well, there is the fustes forred, it is to say, that the fustes, you know, they don't put them with a pair, but they pour it completely from some metal, generally it is of steel, the same with different models and also with different techniques. And another one of the specialties in which they have inserted in the artisans is in the jewelry, because of that sometimes there is a little demand of the harnesses or the guardraines of the silla to mount, So, as you can see, depending on the demand and what it, what sells, the artisans, are also sort of evolving and changing their craft. Nowadays, one of the specialties or one of the things that are doing them all or more and more is kind of sort of making these materials for the saddle, as opposed to, for the most part, the saddles will be finished with leather. Nowadays, they're doing it with, it's called acero forrado or the metal to cover the saddle. And again, kind of depending on what is selling, they also need to sort of meet the needs of the market. In this case, they are also making keychains, they're making bracelets, they're making earrings. As you can see in the images, it can be really anything from boots, spurs and as keychains. And another one of the new specialties, it's the elaboration of religious articles. It's to say, for example, in the justes, especially for peticions of the clients, they can put some religious images. In the images that I show them, they're a San Judas of Tadeo or the Virgin of Guadalupe. And the image that is in the center is the Mr. Félix Aguilar, who, al ser artesano, pues, le encargaron la custodia del Santísimo Sacramento. También, por ejemplo, ellos elaboran piezas para Santiago, que es una imagen que tiene un caballo. Entonces, pues, también a este santo, pues, le hacen las espuelas, le hacen los estribos y todas estas guarniciones de la silla de montar. También hacen cruces de camposatos. Bueno, en México todavía existe la tradición de que una vez que fallece alguien, le llevan su cruz a los nueve días. Y ahora el material generalmente era de madera y actualmente, pues, le están haciendo, las hacen de acero, sobre todo porque son más resistentes y durables. Y entonces, a partir de eso, pues, a lo mejor elaboran el rostro de Jesús o la Virgen de los Dolores o alguna advocación que tenga que ver con algo relacionado con la muerte. Entonces, una especialidad que está haciendo, y también, esto es basado en la necesidad de la cliente, es la making de religiosos artefacts o artículos, as you can see en la imagen. En este caso, Mr. Félix was given the custody of the saint en la procesía. So, él has made some ornaments o designs for it. But it can really be anything from a saint to the Virgin of Guadalupe. But also, people are starting to order crosses to when someone passes, they ask to make the cross in metal because it is more resistant. And, you know, they sort of take it to the cemetery. But again, these are some of the different areas of how the tradition is sort of evolving or into different specialties. Y bueno, en cuanto a la materia prima de estas piezas, voy a hacer una cita de una entrevista que le hice al señor Domingo Manuel de la Rosa. Y se decían unos, todos somos come fierro, come fierro aunque el fierro no se come. Y es que todo el día me la pasaba martillando. Entonces, en esta cita podemos ver cuál es uno de los materiales que se utilizan para estas piezas. Y bueno, los materiales base es el hierro, el acero, el bronce y la alpaca. Mientras que los materiales de incrustación es el oro, la plata, incluso diamantes. Menciono esto porque generalmente aquellos que ven estas piezas se imaginan que son todas de oro o todas de plata. Sin embargo, son incrustaciones porque el oro y la plata son metales blandos. Y obviamente como los utilizan para los caballos, pues la fuerza del caballo obviamente rompería muy fácil estos metales por ser metales blandos. So, some of the main materials to do this work is the iron or bronze. Some people think that at times the materials or the equipment is made out of gold or silver. However, however you think about it, it is used on horses. So, if the gold and silver are very soft materials, if they were to be used on horses, they would obviously would not last or it would not be strong enough. And she was talking about how there are some sayings and she's citing an interview with Domingo Manuel de la Rosa and it kind of says, people used to say that all of the blacksmithers eat iron. And they eat iron, but how can, how can is it, how can it be because iron cannot be eaten? And it is true because I happened or I spent all of my day working with a hammer. So, just kind of some of the sayings that come up as part of the job. And, well, in terms of the techniques, we have the technique of the forjado, especially when they are pieces of steel, which is nothing else than to put the steel to high temperatures to later, to later, to make the shape through the hammer. And, well, it can be a spool or a brake, and it can be a load, and it is through the high temperatures, and it can be a load. So, some of the techniques used to work the metal include sort of forging the iron, which includes putting it into a high temperature, and then it can be molded into spurs, whatever it is that you want to make. And that's how you can sort of mold it or give the shape that you want it to have. Another technique is this, the rasgue, is to say, that you can remove all the rasgos or all the rayaduras to the metal for this to be lised, and then later, you can proceed to the polish. In the case of the polish, there are two moments. One is after that you can remove the rasgos or all the imperfections to the metal, and the other is when the design is done or the drawing is done, to give the brillo to the pieces. Another technique to work the metal includes rasguear, as you're showing, but which consists of basically cutting all of the sharp or long edges to sort of make it, to smoothen it out a little bit. And the last one is once you make the shape or the design that you wanted to sort of polish it, as you can see on the second image. Another technique, which is one of the most important and that gives beauty to the pieces, is the technique of the gravage. It is to say, they make the drawings and this is done through puncets, which are of different sizes and different thicknesses. Another technique, which is the most important, is called the technique of gravage, which includes, which is with a chisel or unique tools where they start to make the design. And it's, it can be very sort of with sharp, very specialized tools, which is the most important because then that's how you can really beautify the pieces and the work. Another technique is the technique of the realization. This means that, well, in this case no is like, they are like artists, but artists, these artists that make light and shadow with the figures, more that instead of making it in paper, they make it in metal. And also this technique of the realizado, they do it through the heating of the puncets. And then it's how they give light and shadow to all these drawings, whether a horse, a flower, an apache or some other figure. Another technique is called el realizado, which is basically to sort of highlight. And it is as you, as you can imagine, say someone working with a pencil with color to sort of give a specific tone or like to pronounce the shape of the design. But again, it'll be kind of the equivalent, as if you're working on paper, to give more shade or more light, except that here we're doing it on metal. And that's kind of what you can see on the image. Y bueno, también existe la técnica del escarbado. Esto quiere decir que a los dibujos se le va a hacer hendiduras para posteriormente incrustarles la plata o bien oro o también los diamantes. Y bueno, una de las técnicas por la que es famoso Amosok es precisamente por el pavonado. Y existe el negro, el café y el azul. Voy a hablarles específicamente del azul, el cual se obtiene a través de someter a la pieza a altas temperaturas con cal. Entonces, al principio se va tornando color, posteriormente ya se torna el azul y depende de la intensidad del azul que ellos quieran, es el tiempo que va a permanecer la pieza en el fuego con la cal. Mientras que el pavón, el café y el negro, pues sí se obtiene a través de sustancias químicas. Pero el más famoso es el pavonado, el pavón azul, que también es como un color que tratan de imitar del pavo real. Por eso se llama así, pavón azul. Entonces, una de las técnicas que Amosok es bueno conocido por es llamado pavonado, que incluye brown, black y blue. Y I'm going to explain a little bit how the blue work, which is kind of most sought after, but it is basically putting the metal through very high temperatures with some lime. And that's how you get this sort of bluish or blue color, but all of the, all of the, all the different tones are unique and this is why Amosok is well known for, they call it pavonado because it looks like the bird, pavo real, I can't think of the translation of the pavo real, but anyway, it's a bird with similar colors. Y bueno, en cuanto a los diseños, pues también han cambiado. Recordemos que pues este saber hacer fue introducido por los, por los españoles y sobre todo ellos estaban influenciados por el arte árabe. Sin embargo, cuando se diría yo en Amosok, es verdad, adoptan este oficio, pero también se lo apropian. Y esto lo digo porque los diseños al ser cambiados, pues ya incorporan sobre todo flora y fauna de México, como es el caso de las rosas o en este caso del nopal. Y también incluyen ya, por ejemplo, símbolos nacionales que son considerados mexicanos, como es el escudo nacional de México, que es la águila devorando la serpiente parada sobre un nopal y también otro, este, otro tipo de vegetación que se da aquí en México. O también el calendario azteca, que también pueden utilizarlo. Asimismo, también han inventado ellos lo que ellos le denominan la greca azteca, entre otros, este, la greca de cruz y otros más. So, I just want to share, pavonado is, so the name on the previous slide, pavonado is the style, but a pavo real is a peacock. Gracias, Arturo. Thank you very much, Arturo. But basically, some of the designs sort of come from the vegetation and some of the animals from Mexico. And as you can see, some of the designs are inspired either by national symbolism, including the eagle killing the snake or the serpent, the Virgin of Guadalupe, the Aztec calendar, among others. The bottom ones show some design specific, very specific to charreria, as is Greca Cruzada, which is sort of the sewing for the designs of some of the charro outfits that include leather sewn onto the pants or the outfit in general. And Amosok kind of took ownership of these designs and, you know, they're kind of known for the variety of designs that are representing the animals and some plants from throughout Mexico. Y bueno, con respecto a lo, bueno, eso es como los diseños para el mercado mexicano, sin embargo, para el mercado americano, o en Estados Unidos, pues cambian solamente los diseños, generalmente son como estrellas, los diseños, ¿no? Entonces, vemos como la diferencia en este caso de los diseños para el mercado mexicano y para el lado americano. Y these designs are also made, thinking about the market, for the domestic market, you can see some of those designs, but there's also quite a bit of market or outside of Mexico, mainly within the United States. And for the United States market, some of the designs just change, it can be like a star or something like that, but there's also a differentiation with that. Y bueno, los artesanos de Amosok no solamente comparten el oficio, sino que también comparten otro tipo de actividades, y una de ellas, pues son las festividades religiosas, y una de las más importantes es la festividad de Corpus Christi. Ellos heredaron la organización social del gremio, y entonces la festividad de Corpus Christi en España también es conocida como la fiesta de los gremios. Y en Amosok, ellos se hacen presentes a través de la erección de altares, que obviamente muestran piezas de su oficio. Y en Amosok, los más importantes, pues son los herreros, los alfareros, y aquellos que elaboran las figuras navideñas, y también los campesinos. Esos son como los oficios más representativos en Amosok. So, aside from practicing the blacksmithing, there's also sort of an exchange within the industry or the profession. One of the festivities with most prestige, but influence, is a festivity in Corpus Christi, where there is the blacksmithers, but there's also representation from those who work the clay, and those who work the Christmas decorations, as you can see in the bottom picture. So, not only are they practicing and sort of exchanging, but they're also kind of inherited this festivity around their own profession or tradition. Y bueno, en la siguiente diapositiva muestro altares de distintos años, la del 2016, 2017 y la del 2019, y ahí vemos pues como los artesanos pues también ponen su imaginación para poner estos altares en las que después, posteriormente va a pasar el Santísimo Sacramento. And as you can see, they're also sort of putting up, putting up their, their own altars and they kind of come in a, in a variety of ways, but basically the artisans let their imagination go and, you know, come up with all, 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 all these different altars sort of representing their, their craft. Otra de las actividades, digo, otra de las festividades, perdón, es Santa Edu Viges, y ellos la han denominado como patrona de los artesanos, y esto tiene que ver con una persona que fue muy importante en Amuzo, ya que él era el principal distribuidor, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Y bueno, esta cita es de su hija, dice mi padre, Neftalincos Castañeda, nos contaba que cuando iba a vender a Guadalajara, iba a una iglesia, a una iglesia cercana al mercado de San Juan de Dios, y en dicha, ahí había una imagen de Santa Edu Viges, y dice que se encomendaba ella para vender. Y entonces, como él, como tenía muchas buenas ventas, entonces esta devoción la trajo para, para los herreros, y que la imagen al parecer la mandó a hacer en Tepeaca. Entonces, a partir de entonces, pues, esta festividad de Santa Edu Viges, Santa Edu Viges es patrona, me parece que del trabajo, entonces, ahí está como la asociación de por qué ellos adoptaron a Santa Edu Viges como su patrona, porque aunque se dice que es patrona de los artesanos, pues nada más aglutina o cohesión a aquellos que se dedican a la herrería artesanal para, para cabalgadura. Another festivity that takes place in Namozok is the festivity of Santa Edu Viges. The daughter of Neftali Castañeda shares how her dad, when he used to go to sell in Guadalajara, there was a church close to a market called San Juan de Dios, and he told her that he used to ask the virgin for good sales, and as he had good sales, he kind of brought this tradition of celebrating Santa Edu Viges in Tepeaca, and now there is a festivity dedicated specifically to Santa Edu Viges as a result of Neftali sort of bringing that tradition to Namozok. However, this festivity is exclusive to those artesans working specifically with the blacksmithing. Well, after that dies, Neftali Castañeda is his son, his son Jesus Castañeda. However, also after death, the festivity takes place in charge of the artesans, that once they celebrate the feast, they say, I want to celebrate the next year. And then these were, at least, an organization of the artesans, but from 2019, it is a mayor to be. And then, they are the encamping of that, near the festivities, recolecting money between the artesans that they know, and this money is recorded, and this money is for especially for the money to pay for the flowers, the feast, and some other money to pay for esta festividad los momentos más importantes en esta festividad es la coronación de Santa Eduviges generalmente son los mismos artesanos o son las familias de los artesanos que la coronan también la bendición del pan y finalmente el convivio que se da en el atrio de la iglesia y bueno la comida o todo lo que se comparte en el atrio pues son lo que llevan los los artesanos so with the passing of Naftali the responsibility to continue with this festivity landed on his son Jesús Castañeda and also when Jesús Castañeda passed the responsibility to continue this tradition came down to all of the artesans they collect money amongst themselves and with within the festivities some of the most important moments include the coronation of Santa Eduviges then the blessing of the bread and there is a sort of a celebration with food that happens in the church after the after those ceremonial activities the coronation and the blessing of the bread well the next diapositiva pues es la festividad en el 2017 y vemos pues esos momentos que ya les mencionaba la coronación y pues la bendición del pan y bueno les mencionaba que este que en un principio pues era una comisión organizadora pero a partir del 2019 ya se conforma una mayordomía y voy a presumirles a mi papá mi papá es el de la comisión organizadora del 2015 y es el que tiene la playera amarilla o color oro entonces él es él es mi papá entonces puedo presumirlo en mis investigaciones y en mi libro que sale la foto de mi papá so some of these images show what I was telling you about the coronation of the virgin the blessing of the bread the festivities or the activities after that but very importantly since 2017 there has been sort of a commission to put on the event and I'm going to show off in this picture my daddy is the one wearing the yellow shirt and I'm very happy and proud to show him off in my book as part of my research y bueno también en otros ámbitos en la que la herrería artesanal para cabalgadura ha este influido es en en la cultura la imagen que tenemos es del señor Félix Serrano cuando yo lo entrevisté en el 2012 tenía 98 años desafortunadamente ya falleció y él compuso un canto al herrero entonces les va a leer les va a leer un poquito acerca bueno una de las estrofas dice oye niña soy herrero permíteme tu atención si tu corazón es duro yo lo hablando con mi fogón voy a comenzar un cate para que duermas mi amor y el polvito de la fragua no dañe tu corazón si porque me ves tisnado no me quieres ver el domingo estoy bañado y entonces me has de querer es una una un canto o una composición bastante bonita porque efectivamente hace alusión a cosas o técnicas que utilizan los artesanos como el fogón dice si tu corazón es duro con el fogón pues yo lo hablando y por ejemplo esta que el domingo que toda la semana está sucio porque efectivamente el oficio por el polvo es un poco sucio entonces dice que el domingo se baña y entonces si lo ha de querer entonces me parece muy bonito este canto del herrero otro área en que el artesanal blacksmithing ha contribuido es dentro de la cultura en este caso se un fragment de Félix Serrano I interviewed him en 2012 y fue 98 años o unfortunately he already passed away pero voy a read a little bit about sort of this fragment that he wrote but basically it says hey girl I am a blacksmith or blacksmithing working person give me your attention if your heart is hard I will soften it with fire I'm going to start working on my bedding so that you can sleep there my love and the dust of the fragua I don't know what a fragua is so that it doesn't hurt your heart but one of the really beautiful and interesting things is how this sort of artisanal work has contributed or evolved into kind of a unique language within the artisans and this is a really beautiful writing that kind of demonstrates the spirit of the of the artisans and well also has been inspiration of the themes of George Negrete one of the charros mexicanos most famous and famous here in our territory and this plasm one 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 line to Amos in his song the char mexicanos in which says con con mi sombrero bordado y mi traje al amarado mi botonadura de oro mis espuelas de amos mi carrillera plateada mi pistola niquelada y sin reproche o desdoro soy de la noble tradición another important figure within the charreria or within the blacksmithing is a song composed by Jorge Negrete one of the most renowned charros or singers from mexico it is sort of reflected in this song that sort of talks about it's called el charro mexicano or the mexican horseman and it kind of talks about the with his song sombrero his outfit his golden buttons and his spurs from Amosok it talks further about his carrillera which is the gosh Arturo ayúdame I don't exactly how to say carrillera but that's where you carry the bullets when you are in battle his uniquely decorated pistol and without any bad feelings I am the noble tradition the noble tradition very representative of Mexico and you know it is intertwined with the artisanal work and in another aspect that also has permeated is in logotipos for example the logotipo of the cultural rosary where the most important artisanal and cultural in Amosok we the rosary of Amosok that is very famous for everything ended like the rosary of Amosok and well it is to mention that of all the pieces that form the artisanal for cabal the most destac is the espuel we see in this case in the logotipo of the cultural rosary in the esc of Amosok also was incorporated by the lines or the franjas azules and plate that are in the upper of the image of the middle and those make alusión to the pavone azul and the incrustations of silver in the case of the logotipo of the artisan magic see two sections the purple and the purple is a purple and the other is a espuel so vemos también como en los logotipos de distintas ámbitos pues también han incorporado esta actividad artesana another area in which the blacksmithing has sort of permeated into the community is within symbolism or logos as you can see on the left there's a rosary which includes the spur in blue which is very symbolic and unique from Amozoc this is a cultural center called el rosario and it's kind of a saying that everything ends with el rosario de Amozoc or the rosary of Amozoc but also as you can see on the left the alfareria or the work with the clay it is also very interrelated as you can see on the blue there's the symbol of a spur on the green there is the symbol or the design of a saddle and again this is all very representative on how this tradition or this artisanal work has sort of permeated into different aspects of the community in Amozoc well también en transporte público han puesto una espuela de la ruta 100 aquí en Amozoc y vemos como ellos también han incorporado en sus logotipos publicitarios pues esta actividad artisanal y you can also see it has sort of gone in the transportation system as you can see on this bus there is the spurs on the 100 route of Amozoc within the public transportation so very representative of the region as well y bueno también en los trípticos o en el turismo pues también cuando hablan o promocionan la festividad patronal de Amozoc que es el 15 de agosto bajo la vocación de la Virgen de la Asunción pues vemos que no puede faltar la escuela dentro de los elementos identitarios de la feria de Amozoc and again in other areas like in this case this is a trifold of Amozoc and it kind of demonstrates how the blacksmithing is represented in different areas or different publication symbols within the town of Amozoc y bueno ahí vemos algunas promociones de la feria en este caso del 2013 otra del 2016 donde vemos que sobresalen las espuelas de Amozoc y some other areas that you can see it is advertisements there was one for the festival of 2013 and I believe it was 2016 it is used for in different festivals or ferias otra más pues es la feria del 2019 que vemos la parroquia el reloj y pues obviamente las espuelas y las joyitas que también somos famosos porque dicen que somos como cuando alguien es muy sentido como el jarrito de Amozoc another one as you can see here this one was for the festivities of 2019 as you can see by the church there's the symbol of the spur and there is a saying when you are when someone is sensitive they say oh you are you are so sensitive just like the jarritos or the clay tiles of Amozoc y bueno también en las actividades religiosas también han sido parte de la escuela parte de la decoración a pesar de que es un evento religioso en este caso es una es una procesión nocturna en la cual llevan a la virgen pero lleva también una escuela y también en el arco en esa festividad del 2015 pues pusieron en la portada de la iglesia espuelas another area where all of the symbolism shows up it's also in religious activities as you could see in the previous image the spur was included there this is for a night procession and the spur was represented there and here you can see as well that the spur is included as part of the decoration for the different activities or festivities well también la regla artesaná para cabalgadura pues ha sido utilizada para en la política en este caso en los logotipos de las distintas administraciones y nuevamente vemos pues la escuela no en este caso muestro algunas la administración del 2000 del 2005 al 2008 la del 2011 al 2014 y bueno este la del 2014 al 2018 and the black smithing tradition is also represented in politics as you can see with the different administrations in this case the 2011 2014 administration included the spur as part of their campaign same with the administration from 2005 through 2008 included the spur within their logos during the administration and similarly as you can see at the bottom in the 2014 18 included the spur as well well this the last is the 2018 to 2021 which is the current administration and we see that they incorporated in their administration the school although there are others more again there is the wall the malinche and a very important monument which is the colored houses but the school can't miss and as you can see with the current administration as well they also included the spur the clay clay work and the mountain on the back which is called la malinche and it's still very true to this day that it still continues to show within politics another way in which it has showed as you can see in this case PRD which is a political party substituted the spur and the sun or substituted the spur instead of the sun so it's still showing y bueno finalmente les voy a hablar de los herreros de Amozó en concursos de artesanías esta imagen es del señor Modesto Morales que hace algunos años por encargo de su patrón decía de Estados Unidos le encargó para un museo un freno se dan cuenta pues son de tamaños muy bueno son más grandes que para un caballo entonces era una pieza para exhibición y el señor Merced Morales fue el encargado de realizar esta pieza para un se supone que para un museo en Estados Unidos Another area in which the artisans participate is in artisanal competitions in this case Mr. Merced Morales was asked to create a bridal artisanal bridal for a museum and this was for a museum in the United States and as you can see it's larger and it is made or designed specific for a museum exhibition y bueno también ha habido exposiciones de artesanías o ferias de artesanías y esta que vemos es del 2013 esto se debe a una campaña política en ese momento estaba estos candidatos era a diputados federales en ese era Mario Rincón y también el candidato a presidente municipal de Amozó que finalmente ganaron en esas elecciones tanto la diputación como la presidencia municipal another area in which or another activity that happens is during campaigns as you can see in this image this was a political party that was running for a federal senator seat and also for mayor within the municipality they sort of did fairs artisanal fairs and this is what you see on this image and in this case they both won the senator seat and the mayor seat and finally I show you that this was part of a political campaign he was aspirant he was aspirant to be candidate and he organized a entrega of recognition to the main artists of Amosov it was part of his campaign political and we can conclude in this in this article that this activity is not only is an economic of the artesans of Amosov and the artesans of Amosov but this artesanal also has become an entity or identity not only for the head of Amosov but also for the rest of the municipality and this artesanal no solamente le ha dado fama a nivel nacional sino también a nivel internacional sobre todo en lugares o en países donde todavía se practica en los eventos secuestres and lastly I want to share that the blacksmithing is not only a sort of an economic activity but also it is used for political campaigns in this case this was a candidate and he gave acknowledgments to different artisans but it kind of shows how the blacksmithing not only has given Amosov an identity but it has also at the regional level it has also given it sort of identity at the national and international level and sort of this is how she wanted to end the presentation so thank you very much i hope that you have enjoyed the presentation and i hope that you have learned but i also want to extend a warm invite to come to Amosov to buy your spurs and anything else that you like to to buy for the charreria or mexican horsemanship to you have to this presentation I think we are excited to visit the doctor and we learned much information thank you for to take the time to share this wonderful work of research that is a little of the culture cultural that characterizes the municipality of Amosov Así que vamos a continuar con las preguntas y comentarios que veo aquí en el chat. Y el primer comentario, también muchísimas gracias Antonio por la interpretación. Sí, gracias. Gracias, son cinco dólares. So, yes, thank you very much for the presentation and for sharing all about your research after this presentation. Yes, we're all ready to go and visit Amozoc. And she was saying thank you for the interpretation. I just said it. Don't worry, it's only five bucks. Ya quedamos debiendo mucho dinero, pero aquí le mandan saludos, doctora, desde la Ciudad de México. Y también el doctor Siller la manda a felicitar. Y también quisiera saber si pudiera mencionar algunas de las publicaciones que ha realizado sobre el tema de las espuelas de Amozoc y la tradición de sus artesanos. Sobre todo he hecho publicaciones acerca de la actividad artesanal en general, no específicamente de las espuelas, sino más bien de todas las piezas que conforman. También hizo una acerca sobre las festividades, inclusivamente las festividades que comparten los artesanos de Amozoc. En este caso solamente mencioné la de Corpus Christi, la de Santa Eduviges, pero también está las relacionadas con el Santísimo Sacramento. Recuerden que es como el máximo patrono de las fiestas de los gremios. Y también una festividad que es el Santo Jubileo, es otra de las más. Y otra más fue dedicada, esta fue en un congreso sobre las familias, organizado por la Universidad de Tlaxcala. Y ahí hablé sobre las familias que se dedican a la herrería artesanal. Y otro más es, bueno, la importante pues es la tesis doctoral, que se tiene acceso abierto a través del portal del Colegio de Michoacán. Y otra más es una publicación, era como de mis primeros pininos cuando yo inicié, que se llamaba De la Herrería Charra a Patrimonio Cultural de los Artesanos de Amozoc. Esta publicación es del Colegio de San Luis, la verdad no sé si tengan la versión digital, solamente nos mandaron los ejemplares a los autores. Pero la que sí se puede consultar es la tesis doctoral. Las demás son en realidad versiones impresas. Y actualmente ahora sí es, no sé si la de las familias de artesanos la tengan de manera digital, pero son todas esas investigaciones. Y sobre todo, memorias de congresos en los que he participado, que generalmente nada más son impresas. Si alguna persona estaría interesada en leer estas publicaciones o tener acceso a ellas, ¿se pueden comunicar con usted directamente? Claro que sí, si gusta puedo dejar mi correo electrónico para que ellos, por ejemplo, el libro que yo publiqué, tengo ahorita aquí un ejemplar. Este, pues más bien fue por un programa a nivel federal que es PACMI, en el cual es el rescate de las expresiones culturales. Entonces gané el concurso, eran de 120 proyectos, solamente 80 fueron beneficiados y uno de ellos fue el mío. Sin embargo, también es como muy acotada la publicación porque solo el presupuesto que nos dieron eran para 500 ejemplares. Entonces, uno de los requisitos de PACMI es que se le entregue cinco ejemplares a esta institución y hagan un programa de distribución. Entonces, yo a todos los entrevistados, pues tuve la oportunidad de presentarlo en el ex convento de Amusó y aparte entregarles así como personalmente a todos los artesanos un libro. Entonces, yo siempre les decía yo, es que este libro es de ustedes porque pues sin sus entrevistas yo no la, no hubiera yo podido hacerla. Entonces, digo, es un libro de ustedes y para ustedes, ¿no? Entonces, realmente las, así que las 500 ejemplares pues ya no está a menos de que se volviera a someter a concurso y otra vez se volviera a editar. Pero sí, siempre les digo, siempre presumo eso en decir es que ese libro es de ustedes y para ustedes porque en verdad si ellos no me hubieran dedicado, a veces me dedicaban una hora, dos horas para la entrevista. Entonces, eso se le agradece y eso también es una satisfacción personal en el que haya yo escrito y les haya yo devuelto con un libro y aparezcan sus nombres. Y la verdad es que se emocionan porque dice, ay, es que ahí aparece mi nombre o ahí aparece mi fotografía, ¿no? Pero si gustan, si pueden, les puedo compartir o si usted puede compartir mi correo electrónico y yo les mando la versión digital del libro. Claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Antonio, no sé si te gustaría traducir esa parte, interpretarla en inglés, pero si gustas, podemos continuar. Puedo intentarlo muy brevemente, pero simplemente... So, there was a question about whether there's any publications dedicated to this or we could look into it for anybody that's interested in purchasing. And she was saying that not really, not specific to the blacksmithing, but she's made publications kind of around, as she was talking earlier about the blacksmithing and all of the blacksmithing, the clay, sort of artisanal work. And it's kind of more general. The one document that might be available for viewing might be her thesis, her doctoral thesis, and the other written material that's available is a book that she published. This was sort of a call for proposals at the federal level, her project was selected to receive funding, but they only printed about 500 copies. Part of the work included to hand out five copies to a particular agency, and then the rest were sort of distributed. One of the requirements was also to hand those out to the artisans that participated in the research project. So, she kind of made the book available as soon as she published it, sort of with priority to the artisans directly, and kind of with the idea that this was their book, because without their participation, this wouldn't have been possible. But she's made some other publications, and she's not certain whether those are available in print or online. The only publication that she's aware of, again, is the book that she published and her doctoral thesis. So, if somebody's interested in that, I think she's going to share her contact information so that you can get in touch. Thank you very much. Thank you very much. So, there was a question about whether or not there's an influence, sort of an Arab influence, and yes, indeed, there is an Arab influence. However, the artisans sort of made it themselves, but you can really order any design. It can be Emiliano Zapata or any other personality representing sort of the, you know, based on what the person wants. Doctora, le voy a mencionar algún comentario que dice por aquí. Alguien está pidiendo que se puede mostrar la imagen del libro. Ah, claro. There's a comment, someone says. Bueno, más bien. The image of the book. Amozok y su patrimonio, ¿verdad? Amozok y su patrimonio, la herrería artesanal para cabalgadura, 1940-2015. Muchas gracias. Y también Marta Mesa desde Facebook pregunta si existe, si se comercializan estos elementos o estas especialidades virtualmente o hay una tienda en donde puedan adquirirlo. Bueno, en Amozok hay tiendas, efectivamente, y también existen personas que ellos los conocen como acaparadores, que son personas que reúnen el trabajo de los artesanos y los llevan a vender a Guadalajara o a algunos estados donde todavía se practica la ganadería o la agricultura. Pero también los artesanos han aprovechado todas estas redes sociales y también ya lo venden a través de Facebook o también a través de sus páginas de internet. Entonces ya también se puede comercializar de manera, a través de Facebook, se le hacen los pedidos o se localiza el número. Entonces, pues el contacto también con ellos y algo que también hay que mencionar es que en Amozok hay muchos artesanos que dicen que han ido, por ejemplo, fue Joan Sebastián o fue Vicente Fernández exclusivamente a los talleres a encargar sus espuelas o a encargar alguna pieza. Entonces, también para los que son charros, pues es todo un prestigio ir hasta Amozok a encargar su pieza. So, there was a question asking whether, in order to buy some of these artisanal works, you have to go to Amozok o if you can do it online. And the answer is, some of the artisans do sell their work online, so you could very well get in touch with them via Facebook. Or some of them have a website and you can buy off of their website, but she's also talking about how some of the artisans talk about how personalities within the music industry go exclusively to Amozok to order their spurs or any other items. And this is kind of a great opportunity for the artisans to be known outside of Amozok. And there's also sort of an organized way, there's a term called acaparadores, which is people who buy sort of large quantities and they sell them in different places such as Guadalajara and other parts of Mexico. So, there's different ways to purchase this artisanal work. Sí, y justamente es lo que yo estaba mencionando al inicio de la conferencia cuando decía que la herrería artesanal había dado cierto prestigio a la cultura de la charrería. Me refería a eso, lo que usted acaba de mencionar, ¿no? De esa exclusividad que tienen algunos charros para las escaramuzas y también ha beneficiado a muchos artesanos esta exclusividad, ¿verdad, doctora? Sí, la verdad es que aquellos que tienen, bueno, ellos les dicen clientes directos, no son muy frecuentes, pero cuando ellos van a hacer su pedido, hay como el poder de negociar, decir, no, pues en cuanto me la haces, ¿no? Y entonces el artesano tiene la oportunidad de decirle, no, pues es esta. Y además sí es exclusiva porque hay charros que dicen, vas a hacer esto, pero no lo vas a poder repetir. Entonces ahí viene también la exclusividad, aunque la verdad es que son pocos los que sí tienen clientes directos, como este caso de Joan Sebastián, o sea, no siempre iba a Joan Sebastián o Vicente Fernández, pero sí en cuanto a la exclusividad también es como uno de los nichos que ellos pueden estar explotando sobre todo, porque le digo, y por ejemplo, cuando ellos van a ofrecer al acaparador su trabajo, ahí están en otras condiciones, porque le dicen, oye, pues te traigo mi espuela, ¿no? Pues te la compro en 800 pesos, entonces el artesano, pues si está en la necesidad, pues si la deja, ¿no? Pero es que yo la doy en mí, ¿no? Pues el precio es 800, ¿no? Entonces ahí cambian los papeles, en el que establece el precio, pues es el acaparador. Claro. Pues sí, y hay una pregunta acerca del registro de los negocios, del número de negocios de herrería artesanal que existe en AMOSOC, si lo tiene por ahí ese dato. El INEGI ha intentado captar todos estos talleres artesanales a través del directorio de las unidades económicas, pero ellos también ya tienen como estandarizados ciertas cosas, ¿no? O sea, para ellos una unidad económica, es un establecimiento que tiene de una a cinco personas, de seis a veinte, entonces lo va estableciendo. Entonces la dificultad que tiene, por ejemplo, el INEGI es que cuando ellos van, le dicen, no, es que yo soy artesano, o soy herrero, generalmente dicen, soy herrero, ¿no? Y entonces vemos a todos estos herreros en distintas subramas. Hay unos que son productos metálicos, otros que son productos troquelados, o otros productos de herrería. Entonces hay como una falla en cuanto al INEGI, de que sí se dedican a la misma actividad, pero están en distintas subramas. Y también es muy difícil, y eso lo mencionaba, bueno, platicando fuera, que muchas veces los talleres se encuentran en el mismo solar donde viven los artesanos. Entonces, pues está la casa y hasta el mundo está el taller. Entonces, obviamente, si pasa el encuestador y no ve alguna actividad, pues se pasa la siguiente, ¿no? Entonces, es difícil de captarlo. Sin embargo, yo con las entrevistas, yo logré registrar ciento veinte talleres, lo cual no quiere decir que son los únicos, porque les digo, o sea, solamente son de los que yo entrevisté, los que logré contrastar que tenía el INEGI, y también a través de los portales, porque en los portales de internet o en las páginas de Facebook, pues menciona su domicilio, ¿no? Entonces, se va nutriendo de diferentes fuentes de información, en este caso de las entrevistas, de lo que tiene el INEGI y lo que hay en los portales de Amosov. Y si en la época colonial no se puede, no hubo, no hay un registro preciso, porque se me olvidó también mencionar cuáles son como las deficiencias en cuanto a las informaciones matrimoniales, pues cabe mencionar que no todos se casaban. Entonces, pues nada más es una parte, ¿no? O sea, no todos se casaban, y aparte, pues no creo que toda la población tuviera una especie, si en ese momento decían, no, somos herreros, ¿no? O todos se declaran herreros, pero no sabemos si eran herreros que se dedicaban a hacer las guarniciones de la silla de montar, o eran herreros que se dedicaban a hacer los cerrajes, pero los cerrajes de las puertas o de las cerraduras o los que hacían todos los barandales o todas las rejas. Entonces también ahí hay, pues, un sesgo, porque no dicen, ah, pues es que yo hago espuelas, ¿no? O yo hago frenos, sino se dicen herreros como sinónimo de toda una actividad que es el manejo del hierro. El Dr. Siller, adelante, Antonio, adelante, si gustas comentar algo. So, briefly, there was a question about whether or not there's a registry of how many artisans or how many businesses there are, and the answer is there is an agency that tries to capture or keep track of all of the shops registered. However, it's really difficult because when they do the census, you can very well, most of the shops are kind of on the back of the house or they are in the same building where the artisan lives. So, when they do the census, they can very well go by the house, see that there's not really any activity and go to the next house without registering the business itself. However, when she did her research, she captured or she interviewed or registered about 120 shops. And this is, you know, this is not a true reflection of all of the shops that there are. But also, it has been, historically, it has been difficult to figure out exactly how many there are because even going back to the time of the colonization, she looked at all of the marriages. And in many cases, some of the artisans did not get married. So, it's really difficult to capture the exact number of shops. But, you know, this is kind of an estimate of how many there are. Thank you, Antonio. Juan, el doctor Siller Camacho, le gustaría compartir tres de sus espuelas antiguas de colección que se le fueron obsequiadas. Así que, buenas noches, doctor Siller. Si nos escucha, puede prender su micrófono o también su video para poder compartir estas espuelas. Buenas noches, doctor Siller. ¿Nos puede escuchar? Si está por ahí. Muy bien. Bienvenido. Buenas noches. No puedo. Ok, al parecer creo que no. ¿Me escuchan? Sí, sí, lo puedo escuchar, sí. Si me pueden activar la imagen. A ver, Alejandro, ¿nos podrías hacer el favor? Ya tiene el acceso, pero él tiene que deshabilitar el video él mismo. Le estoy dando, pero no... Sí, ahí está. Gracias. Ya. Sí, solamente quería mostrarles... Aquí está. Quería mostrarles unas escuelas antiguas que tengo en una colección que me regalaron y que son interesantes porque no son las artesanales que vimos, pero de estrella chica, trigo largo, y esta es una muy bonita. Sí, lo que le puedo comentar acerca de sus escuelas es que son, sobre todo, mencionaba que las escuelas, hay unas que son como nada más de lujo, otras que son como deportivas, y las otras son como para entrenar o para hacer ciertas faenas vaqueras. Entonces, no es que no sean tan lujosas, sino que a lo mejor probablemente sean utilizadas o fueron utilizadas para faenas, ¿no? Y entonces no necesitaban gran lujo o grandes diseños para poderlas utilizar. Sí, estas se ven totalmente usadas, todas ellas. Comentaba el otro día con Antonio que para colear usan las más chicas, esta es la estrella, y seguramente esta de estrella más grande se usaba para otra actividad, ¿no? Sí. Me hizo recordar el Museo de la Charrería que está en la Ciudad de México, donde en una de las visitas que hice hace muchos años, tenían una muy buena colección de escuelas de faena, de trabajo antiguas, y que el público que nos escucha cuando pueda ir a la Ciudad de México, si se puede dar un tiempo, vale la pena visitar este museo, tiene toda la historia de la charrería, tiene buenas monturas, tiene escuelas, tiene trajes, sombreros. Entonces, este aspecto que estamos mostrando el día de hoy, pues es una parte de los instrumentos de trabajo que, más que charro, los jinetes, utilizan en su trabajo, en sus actividades del campo, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, de hecho, es que le dicen los hombres a caballo, o sea, son hombres que de verdad no practican el deporte de la charrería, sino que es su vida cotidiana andar a caballo para vigilar los campos, o para marcar a su ganado, o para la crianza, o también para el entrenamiento de los caballos. Y aunado a lo que usted mencionaba, también en San Luis Potosí está el Museo del Virreinato, y hay una sección en la que ponen piezas, sobre todo espuelas, de faena. Y me parece que también el Estado de Hidalgo, yo recuerdo que en un congreso, creo que fue el de Guadalajara, llevaron piezas del Museo del Estado de Hidalgo, y hace tiempo hubo una exposición en el Palacio de Turbide, a través de la fundación de Banamex, hoy City Banamex, que se llamó Del Charro Mexicano al Gaucho. Y entonces en esa exposición mostraban los distintos charros con distintos nombres, el gaucho, el llanero, el cobol, y obviamente el charro mexicano, y son distintas sus vestimentas, y también las espuelas y todo lo que utilizan para lo que ellos denominan el charro, ¿no? Sí, es este, no. Un buen catálogo de esa exposición, que desafortunadamente yo no pude verla, pero el catálogo recoge mucha de esa información. Este que acabo de adquirir, que es muy interesante también, y este que es el que comenta, que es un libro muy interesante también. Ah, exacto, América, Tierra de Jinetes, es una muy buena colección, sobre todo pues es patrocinada por City Banamex, o fue patrocinada por City Banamex, entonces la verdad sí, cuando tuve la oportunidad dije, ah, por supuesto que voy a ir a ver esa exposición, y es muy rico culturalmente porque, o sea, está el gaucho, está el llanero, y podemos ver sus distintas vestimentas, ¿no? Y lo que le ponen a su caballo. Y está, creo que, ay, no me acuerdo si era el país de Argentina, que mostraban a las personas que realizaban espuelas, y su rodaja, esto de las estrellitas, era muy puntiaguda, a diferencia de las de México, tenía muchísimas puntas. Entonces supongo que tiene que ver por la geografía del lugar en el que utilizan cierto tipo de espuelas, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias, señor Camacho. So they were just, he was, he wanted to show a couple of his spurs that were given to him as a gift, and as, I don't know if you were able to see, but some of them are pretty old, and the round area is very different. And what Dr. Rodríguez Pérez was saying was that the different spurs represent, or they were used for different activities or for different events within the charrería tradition. And we kind of talked about different publications, different books, and how does this tradition from Mexico or from the United States all the way down to Argentina, and, you know, but kind of the lineage or it all sort of evolves out of the same sort of tradition. Y les acabamos, de hecho, de compartir información importante, el enlace o el link del video del Museo de la Charrería en la Ciudad de México. Antonio Huerta lo acaba de compartir. Y también les compartimos el correo electrónico de la doctora Rodríguez para aquellas personas interesadas en comunicarse con ella. So, some information shared about some videos about a museum of charrería in Mexico City and also the contact information for our presenter today, Dr. Rodríguez Pérez. Doctora, pues de esta manera concluimos con la presentación de esta noche. La verdad fue magnífica, extraordinaria. Muchísimas gracias por compartir todo ese cariño, esa pasión que usted tiene por sus raíces mexicanas y pues esperamos y podamos visitarla muy pronto allá en Amozoc, Puebla. Claro que sí, allá Amozoc los espera no solamente para comprar sus espuelas, sino también si se quiere llevar el nacimiento también y las cazuelas, las cazuelas para el mole que aquí es muy, muy tradicional. O su jarrito, aunque dicen que somos muy sentidos como los cariños de Amozoc, también se puede llevar este su jarrito. Y la verdad, muchas gracias por la invitación y pues mostrar un poquito acerca de mi terruño que es Amozoc y ojalá les haya gustado y realmente les entre la curiosidad por visitar Amozoc aquí en México. Claro que sí, también podemos encontrar joyería, algunos aretitos que nos puedan gustar, gracias, Puebla, sí, eso a mí me encantaría. No, la verdad es que sí, hay variedad para todo y presupuesto para todos. Gustos para todos, claro que sí. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora. Y también, Antonio Huerta, te agradezco mucho por tomarte el tiempo y también traducir esta presentación. Muchísimas gracias por tu colaboración, lo agradezco mucho. Y bueno, pues ahora sí podemos concluir. Este programa, para los que preguntan, está completamente grabado. Lo vamos a publicar muy pronto en nuestras plataformas digitales que son en Facebook, que nos pueden encontrar como Noche Cultural, guión Comunidad y Herencia Cultural, y también en nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre, Comunidad y Herencia Cultural. Así que ahí pueden checar el contenido que tenemos, las conferencias que hemos tenido en los últimos meses y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba Comunidad y Herencia Cultural. Pueden también, ahí vamos a poner más información, así que manténganse al pendiente de la siguiente conferencia que vamos a tener aquí en Voces de la Charrería o Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este programa es presentado por Comunidad y Herencia Cultural. Les agradezco mucho a todos por haber asistido, a todos los presentes que se quedaron hasta el final de esta charla. Esperamos les haya gustado el tema y pues hayan aprendido muchísimo. Está conformado este equipo, o el programa de este equipo, por Antonio Huerta en la dirección, Jessica Zapata en la coordinación, el apoyo técnico de Alejandro Guzmán y su servidora Diana Ramírez en la conducción. Cuídense mucho, muy buenas noches, descansen. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias. Igualmente.